2021 en Puebla, 6.020 accidentes de transporte de vehículos con motor, 2022 un accidente cada hora un minuto. En Tehuacán la ocurrencia fue de 195 accidentes en 2021 y 278 en 2022. Moviste el volante, moviste los pies, ya vas derechito, ya puedes irte, ya le hiciste, como dicen comúnmente. Desgraciadamente esa es la realidad y no les decimos yo ven, te voy a enseñar, pero te voy a enseñar el reglamento, te voy a enseñar las preferencias, te voy a enseñar la velocidad autorizada, qué significa cada una de tus banderolas, a dónde sí puedes pasar, a dónde no. Desgraciadamente nada más es mueve un carro y manejas, no conduces. A nivel nacional entre las 20 y 22 horas se da el mayor número de víctimas mortales por accidentes viales, mientras que sábados y domingos son los días con más muertes por accidentes. Los lunes registran más accidentes entre las 17 y 20 horas. Porque no conocen lo que son las preferencias, lo que son las banderolas o señaléticas, o si por ejemplo en las áreas donde hay preferencias y están puestas las huellas o tortugas, desgraciadamente no falta quien las retira y vaya, por ahí toman como si fuera autopista. La hora de los accidentes de tránsito para los motociclistas en México es entre las 14 y las 16 horas. La inseguridad por parte de nosotros como motociclistas que a veces no portamos todo el equipo de seguridad que se requiere y otra cultura vial que tenemos en general todos los conductores de todos los tipos de vehículos que existen, bicicletas, los automovilistas, nosotros como motociclistas, incluso los peatones. La velocidad, por cada aumento del 1% en la velocidad media, el riesgo de colisión mortal aumenta 4% y de colisión grave 3%. Conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, la no utilización de cascos y demás equipos de seguridad, las distracciones durante la conducción y es que quienes usan el teléfono mientras conducen tienen cuatro veces más probabilidades de colisión, la tensión insuficiente tras las colisiones, el incumplimiento de las normas de tránsito y la falta de seguridad de la infraestructura vial son las principales causas de accidentes de motociclistas. Desgraciadamente no se tiene una planeación al hacer las obras aquí en Tehuacán. Todo eso te desestabiliza en la moto. Más allá que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, teóricamente todas las vías deberían concebirse teniendo en cuenta la seguridad de todos los usuarios, las obras públicas mal planeadas en Tehuacán provocaron siete accidentes en un mes y en una semana a inicios de 2024. Esta administración ha sido de lo peor, hoyos por todos lados, reparaciones que duran dos, tres meses. Cuando algunos de estos factores se presentan frente a la conducción de una motocicleta, existe el riesgo de un accidente. Reporto para Meganoticias, Keila García Méndez.